Cuba Información Hace unos días, The New York Times publicaba una nueva investigación que concluye lo mismo que cuatro anteriores. Que no hay prueba alguna de que, en octubre pasado, existiera fraude en las elecciones de Bolivia. Entonces, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos denunció un sospechoso cambio de tendencia en el final del recuento de votos. Fue un atleta evidente porque, en Bolivia, el último tramo de conteo corresponde a los feudos rurales más fieles a Evo Morales, ganador de los comicios. La denuncia a la OEA desató actos de violencia opositora, un pronunciamiento militar, el exilio del presidente y la instalación de un gobierno de facto afín a Estados Unidos. Grandes medios como el propio The New York Times se unieron al discurso del fraude, coartada argumental que agotó todo con hato de indignación en la opinión pública internacional. Ahora, meses después, ya sin marcha atrás, esos mismos medios nos aseguran que lo que nos contaron no fue verdad. Un caso similar al vivido en febrero de 2019, cuando ardían en Venezuela camiones con una supuesta ayuda humanitaria. Un editorial del diario El País denunciaba entonces la cara más miserable del régimen de Maduro por quemar medicinas y alimentos. Siete meses después, el diario reconocía que el incendio fue provocado por un opositor anti-chavista. Y así, hasta la próxima mentira.